Les recordamos a todos nuestros televidentes que a las 7 de la noche el presidente de la República Alejandro Yamatey ofrecerá un mensaje a la nación sobre la actualización de las cifras del COVID-19 en nuestro país y por supuesto sus palabras serán transmitidas a través de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión así que le invitamos a estar muy pendientes. Continuamos con más información y a pesar del riesgo por el coronavirus un hombre de 70 años continúa con el lavado de vehículos en Quetzaltenango para ganar dinero para su sustento diario sin embargo por las restricciones ahora ofrece el servicio a domicilio. Con una bicicleta, un envase plástico, un celular y una mochila un hombre de 70 años se transporta hacia donde sus clientes lo requieran ofrece el lavado de vehículos a domicilio. Don Checha, como lo conocen sus clientes, tiene 18 años de lavar carros y su lugar principal de trabajo era frente al Ministerio Público en la zona 3 de Xela, pero a causa del coronavirus el trabajo disminuyó. Una de sus clientes le dio la idea de promover sus servicios en Facebook. Le tomó una fotografía y la compartió en las redes sociales. Ahora lo llaman y con su bicicleta llega a donde lo soliciten. Don César relató que varios abogados le tomaron cariño. Uno le regaló el celular y otro la bicicleta. Esto ocurrió meses antes de la crisis. Pues aprovecho esto para que este medio, para agradecerle a mucha gente que me ha brindado la mano. Yo le pido mucho a Dios siempre, que Dios me proteja porque como le digo, la necesidad es de salir y además pues eso de vivir uno solo es tremendo. Don César lava unos ocho vehículos al día y lo que gana lo invierte en el pago de la renta del cuarto donde vive y en su alimentación. Para Noticiero Guatevisión, María Longo. ¡Gracias!